¡Suscríbete al canal! Molt bona vesprada des de l'Hotel Safari. Estem pràcticament ja a punt de donar pas al directe que retransmetís Telesat Safor en el que fa referència a l'entrega de premis del 41 edició del concurs internacional de Fideuà. Un concurs que ha sigut pràcticament de l'agrat de tot el món, ja que la ubicació habitual ha canviat de lloc i s'ha fet des del Moï d'Esborxo, un lloc on pràcticament, repetim, tot el món ha coincidit que ha sigut el lloc ideal per a celebrar aquesta feta de cuina de la Fideuà de Gandia. 23 concursants, 23 restaurants, els que han participat en esta 41 edició i que n'hi ha que recalcar que any rere any va pujant escalafons, va fent-se, si cal, més internacional que mai. Una edició, repetim, la 41, que res a vore té en els primers passos que va donar en la història d'aquest concurs internacional. Pràcticament, un concurs que va començar per part de quatre amics i que, a poc a poc, a través del recolzament d'institucions públiques com l'Ajuntament, com la Diputació i, sobretot, també, per part del món de l'austeria, ha plegat a les cotes que estem. Un plat que té una denominació clara i contundent, és la Fideuà de Gandia. El dit, així, en el que és el saló del safari, davant d'aproximadament unes 400 persones, pràcticament tot a punt per a que comença aixer entrega de guardons del 41 concurs internacional de la Fideuà de Gandia. Un protocol que arrencarà, en este cas, amb la intervenció del president de l'Associació de la Fideuà de Gandia, que entregarà als 23 restaurants participants el diploma de la participació. A partir d'aquí, la intervenció del president de l'Associació Gastronòmica de la Fideuà de Gandia, Don Abelino Alfaro, i també parlarà, com no, l'Illustrician Director General de Turisme, Sebastián Fernández. El punt i final el posarà l'alcalde de Gandia, Don Arturo Toró. I a partir d'aquí, d'ací, ja tindrem l'entrega de tots els premis. Si es pareix, cintam a un dels representadors de l'acte, a Chimo Rovira, el nostre companyer Chimo Rovira, que dona la benvinguda a tots els que estan aquí presents en el saló de la sala del safari, de l'hotel safari de la platja de Gandia. La 41 edición del concurso internacional de Fideuà de Gandia y Gastronomía. Son ya 41 ediciones que han dado para mucho y que además han hecho que este concurso, por cierto, uno de los más longevos de todo el territorio español, no solo siga siendo un elemento importantísimo para la promoción de la ciudad de Gandia y uno de sus valores destacados, el de la gastronomía, sino que además nos ha permitido evolucionar e implicarnos más en la sociedad. Así es, porque este año, como ya sabréis, la Fideuà ha sido más viajera que nunca. Ha estado en Oriente, de la mano del ganador de la anterior edición y con la asociación se realizaron unas jornadas gastronómicas en el restaurante Migas, en Japón. Además de una degustación en la Embajada Española o las Masterclass con cocineros de prestigio de Oriente que así conocieron los secretos de nuestro querido y autóctono plato. El espíritu viajero hay que reconocer que lo ha tenido la Fideuà de Gandia prácticamente desde el inicio y el de Embajadora Turística de la Ciudad y sus excelencias también. Pero, Chimo, no me puedo resistir y aprovechando que este año estás aquí con nosotros y sobre todo aprovechando también tu comisión de Embajador Turístico de la Ciudad de Gandia, pues te tengo que preguntar ¿cómo es eso de representar a nuestra ciudad allá por donde uno va? Pues, por supuesto, es un privilegio de verdad tener ese reconocimiento. Lo llevo siempre a gala. Allá donde he ido siempre he dicho que soy el chiquet de Gandia aunque ya voy pintando alguna cana. Es muy fácil representar a Gandia. Es muy fácil hablar de todo lo bueno que tenemos. Pero hablando de lo que nos reúne hoy aquí nuestro maravilloso plato, la Fideuà de Gandia, nuestro querido plato, os diré que, como todos, hemos comido fideuás que más que cocinarlas las han perpetrado. Esto es así. Y en mi caso, la peor fideuá que he tenido ocasión de comer en mi vida la hacían los cocineros de Antena 3. Tuve el gusto de participar con algunos compañeros y ya sé el secreto de por qué las presentadoras de esa casa están tan delgadas. No hay manera de comer nada en ese... Bueno, servicio de catering más que restaurante. Y allí siempre cuento la anécdota de que la Fideuá tenía... La perpetraban, ya digo. Tenía muchísimos defectos. Para empezar, le ponían una G. Fideuá, quitar la G, decía yo. Le ponían guisantes. Y pimiento morrón. Queridos amigos, aquello era un atentado. Traté de que aquello mejorara y dame un la fe en caldosa, abelino. A yo no le podía pinchar. Pero bueno, para eso está esta asociación, para eso está este concurso, para prestigiarlo. Y es un honor, de verdad, a ser de embajador turístico y de la Fideuá de Gandía. Por eso es necesario que tengamos nuestro sello y nuestra denominación. Y que la Fideuá sea Fideuá de Gandía. Que no nos engañen, ni siquiera en Antena 3. Bueno, parece fácil esto de ser embajador turístico. Pero estoy segurísima de que también comporta una enorme responsabilidad para el que lo es, pero sobre todo también para la Fideuá. Porque esa responsabilidad, tenemos que decir que sabe algo, mejor dicho, mucho, la Fideuá de Gandía, que este año ha estado más presente que nunca, no solo viajando, sino también en eventos de carácter social, cultural, con las fallas, asociaciones de vecinos, con la Semana Santa, ha estado en Barcelona, ha estado en Teruel, ha estado en Madrid. Pero la participación que a mí especialmente más me gusta recordar es una que ha tenido este año y que ha sido colaborando con nuestro comedor social, el de Buñoleras sin Fronteras, al que desgraciadamente siguen acudiendo cada día más de 400 personas a comer para tener un platito de caliente. Y la Fideuá dijo, ¿y por qué no? Ellos también merecen comer Fideuá de Gandía, así es que allí estuvieron y comieron esa Fideuá. Demuestra claro que sí, que tiene sentimiento, corazón y desde luego solidaridad. Sin lugar a dudas, nuestra Fideuá es la protagonista de hoy, pero tenemos más protagonistas, que no son otros, por supuesto, que los concursantes, los maestros que han venido a deleitarnos con sus maravillosas creaciones y que están esperando, estamos esperando todos, conocer el veredicto. Los han visto durante toda esta jornada, atareados, eso sí, pero ahora toca que les llamemos y les agradezcamos su presencia. Lo vamos a hacer como todos los años, con un diploma, para poder entregarlo, pedimos que suba al escenario el presidente de la Asociación Cultural y Gastronómica Fideuá de Gandía, Abelino Alfaro, y les voy a pedir a los cocineros, por favor, feleridad, porque les vamos a llamar rapidito a todos ellos. Así que, por favor, ya vamos al escenario, gracias a Abelino, Restaurante La Barraca de Madrid. ¡Gracias! Y que nos ha dicho que nos promet un desfile en el mes de agosto en la patxa de Gandía espectacular. También un deschuches, José Colomar, gran maestro cocinero, propietario del restaurant Gloria Mar. Vicent Frasquet, expert gastronom, propietario de Quito Port. Paco Sant, el nostre director, director del grup, Radio Gandía de la cadena SER. Emilio Rees, president de Assemsa. Vicent Estruc, expert gastronòmic. Ramiro Buig, millor mestre pastisser valencià de 2013. I Arturo Quirón, chef de cuina del Senat. Ayer Rees, el jurat que enguany participa en esta 41 edició i que, sens cap de dubte, ho ha tingut difícil, molt difícil, de saber otorgar aquests premis que sapíem quins van a ser. Perquè, en aquest cas, el Premi Gros recaurà en la Fideuà de Gandía en la degustació, amb un primer premi dotat, en 2.500 euros. Un trofeu, diploma i ni més, ni menys que el Collar de Santa Isabel. Però que tot això estem convençuts que és el que menys desitgen els guanyadors. Sí que desitgen el saber que tenen aquest guardó, que es distingueix i que farà que el seu restaurant entre realment en la guia dels millors restaurants de tota Espanya. També estarà donat aquest premi de Fideuà d'un segon premi de 1.000 euros, trofeu i diploma, i un tercer premi, 500 euros, trofeu i diploma. També hi haurà premi per a la bufet de lliure presentació, dotat en un primer premi de 1.000 euros, trofeu i diploma, un segon premi de 500 euros, trofeu i diploma, i un tercer premi en 250 euros, trofeu i diploma. Després està el plat de lliure degustació, dotat en 1.000 euros, trofeu i diploma, 500 trofeu i diploma, i 250 trofeu i diploma. I com no, el postre degustació de taronja, dotat en un primer premi de 500 euros, trofeu i diploma. També hi ha en guany una novetat, i és el trofeu al millor cuiner estranger. Sin embargo, ha caigut el premi al CDT, a les escoles de cuina, perquè d'una manera o altra, bueno, en considera que en guany podia tindre un paronet, però que no es descarta que més avant torni a donar-se aquest premi al CDT. Doncs pràcticament en pocs minuts coneixerem qui és el guanyador d'aquest concurs de Fideuà de Gandia. Recorden, 2.500 euros, trofeu, diploma i collar de Santa Isabel. I continuem coneguant els restaurants que han participat. Alguns d'ells que ja tenen un llarg currículum d'estar així a la nostra ciutat. Alguns amb diversos primers prèmits de la Fideuà de Gandia, i altres com a novetat. Recordem que és internacional, entre altres coses, perquè en guany hem comptat amb 2 restaurants de Japó. Falao Miramar. Restaurante Miguel y Juani, La Luguria. El que està clar és que absolutament tots els participants tenen els nèrbits a Flor de Pei. Repetim, perquè és una enorme satisfacció el tindre en el seu restaurant. Bueno, doncs, aquest diploma que acredita que ha sigut guanyador té un concurs internacional de Fideuà. Com diria la Bíblia, muchos los llamados, pocos los escogidos son los elegidos. I així, en aquesta representació, repetim els nèrbits de tots els participants a Flor de Pei. Ahí tenim un dels exemples. Restaurante Granero de Serra. Varios, varias vegades ha guanyat el concurs de Fideuà i moltíssimes les participacions que han tingut. I és que el plat per excel·lència de la cuina de Gandià té moltíssima gent que intenta emplear el sumum al màxim del sabor, del gust i, sobretot, de la presentació d'un plat que allà per on va fa internacional a la nostra ciutat. Restaurante La Granja. Restaurante El Salt. Ens trobem en directe quan són les 6 menys 20 de la vesprada en els salons de la sala de l'Hotel Safari. Un saló que està de gom a gom amb la representació de pràcticament tots els estaments polítics, socials, esportius i col·lectius de la nostra ciutat. Membres de la Junta Major de les Semandals de la Setmana Santa, les falleres majors de Gandia, Maria Bernabéu, i Clàudia Gasque, amb el flamant president de la Federació de Falles, Telmo Gandia, també, com no, el món esportiu representat en alguns jugadors de deports de la nostra ciutat. També, també, com no, el món polític. I, bé, han fet un stop, un lapsus, un stand-by en aquestes negociacions que ens diran el dia 13 qui és l'alcalde o quina és la formació de l'Ajuntament de la nostra ciutat. I, com no, de pràcticament tot l'estament social, com hem dit, polític i cultural de la nostra ciutat, així, en la representació en este 41 concurs internacional de la Fideuà de Gandia. Ara sentirem les paraules del president de l'Associació Cultural Gastronòmica Fideuà de Gandia, Abelino Alfaro. Un home que és clar, concís i directe. Més que res, perquè són persones que han vingut a ser vosaltres, persones que realment mereixen la nostra atenció i pensi que, d'alguna manera, això engrandeix un poquet l'educació i engrandeix un poquet el comportament de vosaltres. Per favor, gràcies. En principi, el que m'agradaria dir és corregir un poquiu, ací molt l'home que ho ha fet amb bona intenció, però el Migas no està en el Chapó, està en Pequín, està en Xina i els xiners, i, vamos, mereixen de veritat que sigui per vosaltres. Gràcies i perdoneu. Bé, les autoritats, les anomenades ja els presentadors, d'alguna manera jo també, doncs es presenten i els dic que estan benvinguts. També dic, per favor, que els cuiners, aquells que han vingut, estic totalment agraït, perquè realment en el 41... En el 41 Concurs Internacional de Fideuà de Gandia realment és el fan gran. Aquest concurs són els cuiners i nosaltres, d'alguna manera, m'agradaria d'ell. Dit això, m'agradaria simplement nomenar als nostres polítics... Per... Perdó, gràcies. Nomenar als nostres polítics, perquè d'alguna manera és, ho hi tenen el protagonisme. I l'únic que demanaria humildement i en tot el meu respecte seria, per favor, que tinguessin en compte aquelles paraules que jo vas dir a la Casa de la Marquesa. Simplement. A partir d'aí... Dicalló de que realment hemos de llenar. Dicen aquells que ho entienden que una comunitat té una identitat propria. Cando existe un territori en el qual les persones que ho habitan t'en un idioma comun, unes costumbrers comuns i una gastronomia habitual entre tots ells. Pues bien, des del Delta del Ebro, poblado con personas donde sus antepasados todos ellos eran valencianos y donde se habla el valenciano y sus costumbres y gastronomía son valencianas, por mucho que les pese a algunos, digo, desde el Delta del Ebro hasta el límite de la comunidad murciana es nuestra comunidad valenciana. Y justo en el centro de la costa de nuestra comunidad está una gran ciudad con un bonito puerto, una playa preciosa que se llama Gandía. Ciudad que por tener un pasado histórico envidiado por muchos, con unos monumentos que lo atestiguan, con unas calles y plazas limpias e impecables y sobre todo su costa, playa, por todo ello vale la pena venir a Gandía. Porque tiene una marjal que nos proporciona las más frescas y variadas hortalizas con las que nuestros profesionales cociliernos realizan verdaderas exquisiteces. Con unos huertos que producen las más variadas y mejores naranjas del mundo así como otras frutas. Porque dispone de una lonja de pescado a la calle y oiga durante todo el año el mejor pescado fresco y marisco del Mediterráneo y que con este pescado y marisco estos mismos cocineros elaboran platos que algunos por su calidad y buen hacer les ha hecho ganar estrellas, mi seriño. Y si estas estrellas o otros no las tienen poco importa. puesto que su buen servicio está lo suficientemente reconocido como para contar con ellos en la mayoría de los eventos gastronómicos de nuestra nación por todo ello. Y por todo ello vale la pena venir a Gandía. Porque en sus restaurantes se realizan verdaderos manjares nacidos de nuestra comarca como el Figatey, el Black Picard, les Pebreres Fasiles y sobre todo nuestra Fideuá de Gandía. Dulces de nuestros pasteleros que entusiasman la regañá, la tarta de Gandía, la trenza borreciana, la delicada de Gandía, las bonas de Pascua y muchas y variadas cosas por todo esto digo vale la pena venir a Gandía. Porque a título comunitario sueca y fuego cultivan los mejores arroces de toda España pero con el permiso de estas poblaciones y de los cocineros presentes donde más variadas y mejores se cocinan estos arroces es en nuestra comarca. Y de que se aprovechan de nuestros vinos de la comunidad valenciana para ir a estos manjares como hemos comprobado y demostrado la semana pasada en nuestras cazas de vinos valencianos y marges de la gastronomía de la Sapor. Y que con todos nuestros respetos a los demás la denominación de origen son los mejores y más variados de toda España. Vinos que podrán pedir en cualquiera de nuestros restaurantes en la playa de Gandía. Porque entrando nuestra playa y si es amante de la montaña en tan solo doce minutos puede practicar el senderismo por unas rutas ecoturísticas que sorprenden a todos que la realizan. Porque históricamente estuvimos abiertos a compartir con todos aquellas culturas que nos visitaron y dejaron su impronta en nuestras costumbres nuestra tierra nuestros bienes y haciendo de nosotros una sociedad trabajadora amable comunicativa y sobretodo amante de la fiesta. Por todo ello y con todo mi corazón y porque creo en ello les digo vale la pena venir a Gandía. Y ahora me van a permitir por favor que haga un pequeño homenaje a nuestra gastronomía y a aquellas personas que más nos hicieron por ella y me van a permitir que lo haga en nuestra lengua fuera neve. Dice así Mare tinc fam no dinem ara mateix la mare ha fet arrot en fesols i naps arrot en fesols i naps mare que bo mare tinc fam i el pare ja està a taula no dinem si pues sale a dinar que vull tenir un putxero en piloto putxero en piloto mmm riquísimo mare tinc fam no és el dinar si que tenim allò que a tu més t'agrà la nostra fideuà la fideuà de Gandía fideuà de Gandía mare pa xuprar-se els dits mare a tu no te han donat mai una estrella d'ixes que porta nom de roda de cotxe no a la mare mai li donaran ningú a procedixes tinc igual mare esta ni pujaré al cel agafaré totes les estrades que puga i te les donaré perquè no n'hi ha cap de persona en este món que em faci els dinars que tu em fas moltes gràcies moltes gràcies i moltes gràcies a totes les mares valencianes per aquestes ordinars casolans que tant signifiquen la nostra identitat com a poble valencià gràcies mare les paraules les paraules del president de l'associació cultural i gastronòmica Fideuà de Gandia Abelino Alfaro fent referència pràcticament a tot a l'agricultura a la pesca als dolços de la nostra ciutat un autèntic enamorat al cap d'esta associació cultural i gastronòmica Fideuà de Gandia que parla com hem dit de cor que diu el que sent i que disfruta minut a minut de tot el que fa al front d'este concurs internacional ara pràcticament quan ja entrem en recte final on els nervis de tots els concursants estan a flor de pell serà el que intervendrà el el il·lustríssim director general de turisme don Sebastián Fernández i ja veiem preparat el notari don Luis Moreno Ávila el que està a l'espera de pujar i donar fe de qui seran els guanyadors d'este corany d'un concurs de Fideuà de Gandia escoltem el president del director general de turisme don Sebastián Fernández president de hace unos años con el que también tuve la ocasión en representación de la generalitat de compartir un acto como el que hoy nos da cita quiero saludar expresamente a todos y cada uno de los representantes del sector de la hostelería y del turismo de la comunidad valenciana y de Gandía especialmente que estáis hoy aquí acompañándonos en esta jornada y también saludar muy especialmente a todos y cada uno de los participantes todavía no sabemos quién va a ser quiénes van a ser los galardonados en el día de hoy por lo tanto vaya por delante mi felicitación a todos y cada uno de ellos y también muy especialmente a los miembros del jurado con su presidente Evarís Miralles a la cabeza que es el director del laboratorio de Ipatur del Instituto Valenciano de Tecnologías Jurísticas y a otros magníficos representantes de la gastronomía de la comunidad valenciana como Pico Moya que está a su lado y lo veo desde aquí que también pues sin duda han formado parte de ese excelente jurado que sin duda habrá fallado de manera excelente la mejor FIDEUA de Gambía de esta 41 edición del concurso internacional de FIDEUA de Gambía yo quiero en primer lugar felicitar al ayuntamiento y a la asociación por la apuesta una vez más por la FIDEUA por este concurso y por también por las novedades novedades que sin duda estoy convencido que han contribuido a incrementar la notoriedad el impacto de este concurso y la popularidad del mismo la participación de los ciudadanos y ciudadanas de Gandía que también merecen poder disfrutar de este evento tan importante para la ciudad y para su promoción yo quiero agradecer especialmente la invitación del ayuntamiento a la Generalitat Valenciana a la Consellería de Industria Comercio Turismo-Industria Economía-Turismo-Industria a la que represento hoy y también saludar y agradecer especialmente esa invitación a mí personalmente puesto que como bien sabes alcalde como bien saben los concejales de la corporación y el presidente este es el último acto uno de los últimos actos que como Director General de Turismo de la Generalitat participo con vosotros han sido tres años de inmenso placer de poder acompañaros y ayudaros en todo aquello que ha sido posible desde la Generalitat Valenciana estamos ante un evento un concurso plenamente consolidado son 41 las ediciones y en estos últimos tres años cuatro años en los que yo he podido comprobar su evolución sin duda habéis conseguido habéis conseguido Arturo Abelino que este concurso se convierta en una auténtica promoción de ese plato autóctono por excelencia que es la Fidegua de Gandía y habéis conseguido además que ese plato se convierta en uno de los instrumentos fundamentales y principales de la promoción de Gandía no solamente en la Comunidad Valenciana sino en todo el conjunto de España y también a nivel internacional se ha dicho aquí esa promoción que se ha hecho del concurso a nivel internacional la promoción que habéis hecho en el conjunto de España a través de esa promoción y también la que habéis hecho en Fitur y en otros eventos en los que la Agencia Valenciana de Turismo ha estado colaborando con vosotros sin duda habéis conseguido poner en valor algo que es propio de Gandía y con ello habéis conseguido posicionar mejor la oferta turística de Gandía con esas playas como decía Abelino con esa oferta patrimonial que existe que es real y que forma parte de la historia de Gandía y también con esa montaña que también representa también un valor importante desde el punto de vista turístico y por lo tanto en ese sentido yo quisiera deciros que la gastronomía en estos últimos años está de moda y hemos sabido yo creo que hemos sabido todos administraciones públicas y sobre todo sector privado ponerla en valor ponerla en valor para sacarle la máxima rentabilidad hoy nadie duda de que la gastronomía de la comunidad valenciana está en los primeros lugares en la gastronomía de todo el territorio nacional yo creo que compartimos ranking con gastronomías quizá tienen una trayectoria más avanzada como puede ser la catalana o la vasca y aquí hay representantes que lo pueden acreditar y tenemos representantes de nuestra gastronomía reconocidos mundialmente que por lo tanto ponen de manifiesto que el trabajo que hacen los conocidos y los no tan conocidos en el día a día han hecho posible que hoy se hable de la gastronomía de la comunidad valenciana a nivel internacional y como me vais a permitir que yo estoy también un poco de balance y de cierre hablar un poco del trabajo que hemos hecho también desde las administraciones públicas para apoyar el que hoy esa gastronomía esté en esa posición aquí está el director del CDT de Gandía y ha estado que se ha tenido que ausentar también el director del CDT de Gandía y el coordinador de formación de toda la red de CDT desde la comunidad valenciana creo que desde la administración autonómica se ha hecho un esfuerzo importantísimo por la formación de los profesionales del sector turístico y muy especialmente del sector de la restauración la gastronomía y la hostelería de la comunidad valenciana pese a que las circunstancias económicas no han sido las más favorables no hemos bajado un euro en la inversión anual en los últimos cuatro años en la promoción y en la apuesta por la formación a través de la red de CDT y ahí está y han sido más de 22.000 los alumnos que han pasado por los centros de turismo de la comunidad valenciana en el año 2014 pero además también tenemos una normativa pionera en el conjunto de España autóctona que promociona los establecimientos de restauración de nuestra comunidad de restauración autóctona también hemos apostado por la innovación y ahí está el director del laboratorio de Inbatur que ha conseguido pues que promocionemos también la innovación en nuestra en nuestra gastronomía y sin duda también hemos apostado por la promoción gastronómica con eventos como los que mencionaba anteriormente ahí ha estado Gandía presente en Fitur y en otros y en otros certámenes o con el reconocimiento y con la contratación de una embajadora de la gastronomía como ha sido Susi Díaz que ha representado a la gastronomía de la comunidad valenciana durante un año y que ha permitido posicionar si cabe aún más y proyectar aún más la gastronomía de nuestra tienda por lo tanto yo creo que el balance es positivo ahora lo que queda es seguir trabajando en esa línea creo que tenemos herramientas más que suficientes tenemos lo más importante a todos y cada uno de los restauradores de nuestra comunidad a los que quiero rendir un especial homenaje el esfuerzo de abrir todos los días vuestros restablecimientos para ofrecerlo no solo a nuestros convecinos que también sino a todos aquellos que eligen la comunidad valenciana más de 23 millones en el año 2014 como destino de vacaciones es algo digno de reconocer y ese esfuerzo que habéis hecho durante años complicados también desde el punto de vista económico ha sido importante para que hoy estemos hablando de la situación en la que estamos yo quiero agradeceros el esfuerzo animaros a seguir luchando porque tenemos sin duda cultura gastronómica producto y profesionales capaces de poderlo llevar adelante muchas gracias a todos felicidades una vez más a la asociación y al ayuntamiento por este concurso a los premiados y al ganador que conoceremos en breve y muchas gracias a todos y hasta siempre les palabras en el día en los llocs más emblemáticos no solo de España sino fuera de España pasemos ahora a sentir a escoltar las palabras de la alcaldía de la alcaldía de la alcaldía Arturo Torro de Turismo Don Sebastián Fernández quiero expresamente agradecerte tu trabajo en la Consejería de Turismo y la dedicación que has tenido a Gandía que puedo decir que ha sido ejemplar dudo que nunca ha habido un director general que se haya dedicado a Gandía como tú Presidente de la Asociación Gastronómica Fidehuá de Gandía Abelino Abad Mitrado Don Ángel San Eugenio Diputado Salvador Enguich Jefe de la Policía Local Capitán de la Guardia Civil y Comisario de la Policía Nacional Autoridades Es para mí un placer estar hoy aquí Este año hemos cambiado y hemos cambiado el formato porque este gobierno desde el primer día que entró fue cambiando y fue intentando innovar Hemos cambiado un formato que habéis visto hemos abierto en lo que es la plaza la perdón el paseo al puerto y Varadero ¿Para qué? Para innovar para cambiar hay que ser valientes hay que cambiar y creo que la gente lo ha aceptado bien hemos estado a gusto hemos trabajado y los resultados están ahí quiero decir que no es un logro de este alcalde es un logro del presidente de la asociación de Abelino de nuestros responsables de turismo Carlos Volta y de Bebe Chust que vinieron a decirme vamos a cambiar y yo me asusté porque digo vamos a ver que aquí los cambios seguro que las bofetallas acaben en Arturo Torró pero no gracias porque habéis acertado y ha sido ha sido la verdad un acierto al pleno miembros del jurado a los cocineros a todos aquellos del sector que habéis venido agradeceros porque sois realmente los que potenciáis este evento 41 41 años de Fideuá no tenemos que olvidar toda la gente que ha pasado toda la gente que ha estado para que lleguemos aquí ahora parece que es una inercia pero no es una inercia es algo que comenzó y que estuvo gente como Ángel como mucha gente que ha pasado y que ha estado trabajando para que esté por tanto como alcalde y espero bueno seguir aquí y si no hoy va a ser estos cuatro años que he estado al mando de este ayuntamiento he dedicado todo mi cariño y amor a este proceso de la Fideuá porque realmente la Fideuá es algo que es nuestro es nuestra embajadora y por tanto el alcalde tiene que estar ahí yo espero haber estado a la altura de las circunstancias he intentado darle a esta Fideuá darle ese cambio nacional e internacional que requería hemos bajado presupuestos hemos metido mucha imaginación porque cuando no hay dinero la imaginación es importantísima y creo que hemos conseguido el objetivo desde aquí deciros gracias y al que esté aquí si sigo yo y si no esté estoy seguro que lo hará también como yo porque lo más importante sois vosotros lo más importante es Gandía y lo más importante y con más cariño es promocionar nuestra gastronomía que es la Fideuá de Gandía así que desde la parte más íntima desde lo más dentro mi corazón gracias los protagonistas si ya seguís l'escaleta el primer premio anirá al mejor cuiner estranger el mejor postre con base de naranja no han seguido las caletas sino que anirá al primer al mejor postre en base a narancha Francis Montesinos el diseñador valencià el que serà entregará el premio número 17 de gillorería Chejo Madre ahí está el primer premi gillorería desmiratge que guanya 500 euros trofeu i diploma recordem fa entrega del guardó i del xec el diseñador Francis Montesinos que repetim ens ha comentat que el desfile que té preparat per al mes d'agost a la platja de Gandia serà realment espectacular bueno no empezamos mal anem a veure quin és el següent premi seguimos con más premios sí y nos vamos ahora a los de presentación tercer premio de presentación de Prato de libre elección premio dotado por Lorena Milvaques está dotado en mil euros trofeu y diploma le entrega la líder la candidata alcaldesa per mes Gandia Lorena Milvaques sí número 17 escoltar me diría Chef Amadeu tercer premio tercer premio de presentación Prato de libre elección de nuevo para el grupo de trabajo de Chef Amadeu repetez repetez premio en este caso el chef Amadeu os aporta el tercer premio 250 euros trofeu y diploma en este plat de libre presentación vamos con el siguiente premio que será premio segundo premio de presentación de plato de libre elección entrega el premio Diana Morán portavé del grup municipal socialistas valencianos i enamorant la candidata a l'alcaldia per el PSPB PSOE de la nostra ciutat serà la que fa entrega del segon premi premio premio Casolá premio Casolá Hotel Los Robles de la platja de Gandía s'emporta el segon premio 500 euros trofeu i diploma ara com es diria vulgarment la sort està en l'aire primer premio primer premio en eixos mil euros trofeu i diploma per a el senyor notari té la paraula don Luis Moreno Ávila vámonos ahora al primer premio primer premio de presentación de plato de libre elección entrega Víctor Soler portavé del grup municipal del Partido Popular Gandía don Luis José Oquillera Guañador el número 18 restaurante Granero Tindríem que pegar una mirada a la hemeroteca però el restaurante Granero sens cap de dubte és un dels restaurants que més premis han portat al llarg de totes les edicions del concurso internacional de Fideuà de Gandía en diversos aspectes s'ha portat el premi com el plat base com el plat de Fideuà de Gandía en degustació també en este cas com a bufeta en lliure presentació també se l'han portat en el seu dia en un parell de vegades el plat de lliure degustació i si no recordo mal també com a postre se l'han portat un any a la presentació de lliure elecció i dóna idea de la creativitat que li guida al restaurant Granero enhorabona ara passarem sense dubte al plat de lliure degustació el diputat provincial don Salvador Enguís degustació en el tracte de libre elecció el diputat provincial Salvador Enguís actual alcalde de l'engarxó en funcions en estos moments serà el que puche a entregar aquest tercer premi dotat amb 250 euros trofeu i diploma degustación tercer premio número 18 restaurante Granero de Sera bueno pues suposo que tindrá que fer ja una vitrina especial al restaurant Granero perquè està acumulant premis que en porta dos en el que portem d'entrega de premis recordem s'ha portat el primer en lliure presentació i de moment s'ha portat el tercer en lliure degustació Casa Granero un referent en la gastronomia valenciana de Sera Casa Granero un habitual recordem en pràcticament quasi totes les edicions del concurs internacional de Fideuà de Gambia és el número 10 restaurante Club Náutico de la Playa de Gandia un altre premi un altre premi Casolà segon premi restaurant Club Náutico de la Playa de Gandia dotat amb 500 euros trofeu i diploma restaurant regit per Juan Climent home que l'ha agarrat fa 3 anys aproximadament i que li ha donat un impuls realment espectacular fent un referent d'este restaurant de la que ja no és Gandia sinó tota la comarca i també part de la comunitat valenciana restaurant Club Náutico Sant Porto recorden el segon premi 500 euros trofeu i diploma de plat de lliure degustació queda en l'aire el primer premi tenen este plat de lliure degustació y vamos con el primer premio al mejor plato de degustación de libre elección entrega el premi Pepe Just rechidor de platges de Gandia puja Pepe Just rechidor de platges de l'Ajuntament de Gandia en funcions i que serà l'encarregat de donar eixe primer premi recorden dotat amb 1.000 euros trofeu i diploma número 15 Palau Miramar Premi per a un altre ha sido del concurs internacional de gastronomia Ciutat de Gandia de Fideuà en este caso el Palau Miramar Puig en arreplegar eixos 1.000 euros el trofeu i el diploma recordem Palau Miramar guanyador del primer premi plat de llibre degustació Vamos pues ya con los premios a la Fideuà de Gandia tercer premio de esta 41 edición Fideuà de Gandia Pues com dirían el pilota valenciana va de boh a partir de ara si que realmente es nervis a flor de pelles premio de Fideuà de Gandia Sebastián Fernández farà entrega del premio restaurante que nos pilla que nos pilla que nos pilla que nos pilla a unos 4 kilómetros entrega de la entrega de este segon premio recordem 1.000 euros trofeu este plat este plat ya es más que internacional que nos pilla que nos pilla y que nos pilla que nos pilla Restaurante Bandolero de Córdoba. Tercer premio. Restaurante 1948 de Pequín. Primer premio. Fará entrega Arturo Torrotisberg, alcalde en funcions de l'Ajuntament de Gandía. Número 22. Hotel Los Robles. Platja de Gandía. 2.500 euros, trofeu, diploma i collar de Santa Isabel. I aquest viatge a Pequín a fer una masterclass. Sens cap de dubte, mereixut. Ahí fuguen els cuners emocionats, perquè això no és fàcil. L'any passat, famadeu de Gandía, enguany, Hotel Los Robles de Gandía. Aquí estan tots els nostres companys de prensa, gràfica, escrit, televisió, tot. Amb l'alegria, amb l'alegria que estan contras, que antes de donar els guanyadors. A nostres companys de los vídeos de comunicación, autoridades, premiados, concursantes, por favor, acérquense para hacernos esa foto de familia. I ara és moment, ara és moment que pugen tots els protagonistes a l'escenari a fer eixa foto de família. I a partir de breus instants estarem amb els protagonistes d'esta vesprada, en esta entrega de la 41 edició del concurso internacional de Fideuà de Gandía. Pues nada, a ellos, un auténtico placer, de nuevo, que el primer premio que se quede en Gandía, desde luego, es un orgullo, y sin duda, creo que a Fideuà de Gandía es nuestra embajadora más universal. Hasta el año que viene, gracias a todos. Muchas gracias, ha sido un placer compartir este acto contigo, y bueno, vamos a esperar a los que tiene que nos demanar a la Fideuà, que seguro serán cosas buenas. Muchas gracias y hasta el año que viene a todos. Gracias, Carmen, muchas gracias. Bueno, pues vamos a buscar ya, vamos a recabar la información de los protagonistas de la vesprada. Recordemos, 41 edición del concurso internacional de Fideuà de Gandía. Vamos a ver si podemos ya arreglar a esos protagonistas y que nos parlen de las impresiones del que ha dado de sí esta edición del concurso de Fideuà de Gandía. La gente ya comienza a despejar un poco la sala del Hotel Safari y vamos a buscar, como dices, a esos protagonistas, aunque están en la foto de familia. Recordemos que el primer premio se l'ha portado, el Hotel Los Robles, que reivindica una vez más que la Fideuà de Gandía es nuestra. Pero que tenemos que andar con mucha cura porque hay mucha gente de fuera que está apretando y muy fuerte. Y la prueba evident y palpable la tenemos en ese restaurante Pequines y en ese restaurante de Córdoba, que se han aportado el segundo y el tercer premio. Consecuentemente, vamos a ver cuando finalice la foto de familia y comenzamos ya a arreglar todas las impresiones de la gente que hoy tiene algo que decir en esta 41 edición del concurso internacional de Fideuà de Gandía. ¡Sí! 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 El que busquen plasmada es la instantánea que demà será eco prácticamente a nivel nacional de esta edición del concurso de gastronomía de Ciudad de Gandía, del concurso internacional de Fideuà. Tenemos ya el primer protagonista, el presidente, tenemos el presidente de la asociación cultural y gastronómica Fideuà de Gandía. Abelino, respirem tranquilos, ¿no? Ahora sí, ahora ya estamos tranquilos, se ha dado el primer premio, ya tenemos ganado ahora, enhorabuena también a Gandía, porque en ganado es de Gandía también, es un tradicional del nuestro concurso, es Jaume Fuster y de verdad content, y no sé qué decir ahora, pero de verdad, muy, muy satisfet de todo con proponía. Un Jaume Fuster que cambiaría prácticamente todo el premio solo es por el prestigio de conseguir ese guardo, ese primer premio. Yo siempre lo digo, el que voy a concursar prácticamente es importante ese primer premio de 2.500 euros, pero para él lo más importante es ese galardón, ese collar de Santa Isabel, poder lluir ese collar de Santa Isabel y poder lluir en esa casa ese gollardón, ese diploma que le acredita como que es el guañador de la Fideuà de Gandía. Abelino, has fet referencia en el teu discurs prácticamente a ese sentimiento que tú tienes, ya no solo por Gandía sino por la Fideuà. Has recordat la gastronomía, la tierra, el mar, todo lo que tenemos y que nos hace valedores de tener un concurso de estas características. Perfecto, yo para mí es que engloba todo esto. Es decir, y realmente lo que para mí es importante es que nosotros mismos nos lo creamos, que nosotros mismos sabíamos que estos valores los tenemos y nos hacemos de ellos. Porque parece a veces que nos da más importancia a lo que nos ve de fuera que a lo que tenemos nosotros interiormente. Y tenemos realmente un telaje de humán increíble, tenemos un producto increíble, tenemos una gastronomía de veridad que muchos la desigrían. Y sin embargo nosotros a veces parece que como si no la tuvieran. Pero a finalizar, ha sido una sorpresa ese tercer premio de un restaurante pequinés. Sí, en cierta manera porque es un hombre que es la primera vez que participa y de alguna forma nos volían un poquito. Pero es una persona muy bien preparada, es un señor americano, es un gran cuiner y para nosotros también es una gran alegría. Para posar el punto final, Abelino, ya sabemos que ahora ya está relajado, está descansando por el cap y está pegandole baltes a la 42 edición. Yo lo digo, que esto es como una falla, es crema la falla, pero al día siguiente estamos una otra vez pegandole, preparando la 42 edición. Y muchísimas gracias a vosotros por haber estado así con vosotros. Abelino, como siempre un placer en Arabana y a continuar en la lluita. Bé, continuemos, continuemos en el torno de entrevistas. Tenemos una persona que hoy no cabe en sí de satisfacción. Arturo, eso va a más y gracias a un impulso que les va a dar hace cuatro años a este concurso. Sí, van cambiar las fórmulas, bajar en el presupuesto y sin embargo el éxito es muy mayor. Hemos gastado mucha imaginación y evidentemente hemos puesto la FIDEUA a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues muy content de la verdad, de donar la nueva buena primer a Guanyador, a los Robles, que en fin, ha sido el guanyador de esta edición. Y a todos los que han participado, al segundo, al tercer, a todo el mundo. Pero sobretot hoy es que han guanyado, seguramente un día que una vez más, un éxito esta edición de la FIDEUA, de tantísima gente de aquí y de fuera que han vingut a gaudir de este evento. El que es diría vulgarmente, el que s'encanta es esta, porque según Premi Córdoba, tercer, un pequinés. Eso es que esa internacionalidad que recababa ya la tenemos ahí. Sí, está ahí, está ahí, estamos ya en todo el mundo y el día tiene que portar en adelante este nombre y avanzar para que eso siga, bueno, para lo que tiene que ser, un plat internacional. Muchísimas gracias Arturo, enhorabona, ya continuarán lluitando por este concurso internacional de FIDEUA, que nos lo merecemos absolutamente todos, pero que esteu ahí, día a día, trabajando para que vaya pujándose el cap. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por estar así y por transmitir este evento. Muchísimas gracias Arturo Torró, alcalde de Funciones de la ciudad de Gandía. Anem a ver si es posible pintar el guanyador, efectivamente el tenemos así, el guanyador de l'event, Torres, de l'hotel Los Robles. Bueno, eso es increíble, está siendo un núvolo en cara. Sí, la veritat que no me lo esperaba, que es una sorpresa y la veritat que estoy flipando. Bueno, no hay que ver que, como han dicho en el alcalde de Gandía, Arturo Torró, el que se canta no les tasta, un Córdoba es el segundo, un Pequín es el tercer, han de continuar esta ventana al capdavant. Y dos premis, uy. Muy bien, la veritat que sí, estamos contentos. Mejor que la parte económica, que el collar de Santa Isabel, que todo el prestigio que heu arreplegat hoy así, es el orgull de ser poseedores de un primer premi de Fideguad de Gandía internacional. A eso no lo puede contar cualsevol. No, la verdad que no, y traurelo costa, quiero decir, que no es fácil. Tienes que hacerlo muy bien y tener suerte también. Bueno, vosotros poseu las manetas, pero darrere hay un equipo que trabaja indefectiblemente para que eso sea el que todos voleu, ¿no? Un plat exquisit y que a partir de ahora, bueno, ese hotel vostre, bueno, el recomando en primera plana. Ahora las Fideguades ahí no tienen que faltar. Bueno, ya no falten, pero a partir de ahora menos encara. Per acabar, y ahora que no me lo sé ningú, ¿Quién es el secret de la teva Fideguad? Pues un bon caldo, un bon sofregit y muy cariño a la hora de hacerla. Estar muy pendiente de todo el sofregit, del punto y todo. Y cada Fideguad tiene una ilusión particular. ¿Com? Y cada Fideguad tiene la suya ilusión particular. Sí, cada una es diferente. Moltísimo. Todo influye. Moltísimas gracias, enhorabona y a continuar aglutando por ese plat tan nuestro. Y nosotros tenemos que poner ya punto final en esa edición, 41 edición del concurso internacional de Fideguad. Hoy, así, a l'Hotel Safari, ya han visto un primer premio. Y te ha caigut a Gandía, o te los Robles, un segundo premio. Y te acuerdo, un tercer premio a Pequén, pero sobretot perfecta a la organización y sobretot a ese alcance que tiene ese plat tan nuestro y tan internacional como es la Fideguad de Gandía. Y no nos podemos despedir sin recordar que todo eso ha sido posible gracias a la equipo técnico y humá de Tele7-Safor, que ha estado desde mañana con todos ustedes. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muy buena vesprada. Muy buena vesprada. Muy buena vesprada. Muy buena vesprada.